Engaño, puñapora Eibar es ya compa, reja y cubir y supe Tremendado vejece, goza solo pereja Puña poranda y caturí, mamó vente ya yocua Ojoja pendo y cual Ubo y barajá, ñojo ya rumbo a juzgar Peisa y gusto y supe, piropoje en huete Chiñaca de abuelo Música Puña porareco, upeba cosas hacer Tobe tañe en gato, pinacatuto y piro Ojo se ha petojo, cada pene por el Vecino de ohwewe, picardía me mete Rejere cane ohwe, amon en baja poca E indereje a pensar, ta que llipipu y jare Te yo cuupa y yeje Upe agua un tejina, de reemplazo pe guaya o ima Andes a cuna y go Música Uña porave oite, oico sin lele y cabeza A e jina la igua pesa, de humo y catorre Ne pone juta bobe, de rival ya oico ama De puesto ya o gozama, uno y gusto cuente Tu pe mare se jae, engaño puñapora Dos, tres, cuatro veces mas Oito añare no ve, añe que los cuimbae Porare teme orgulloso, puñapora y peligroso Voy, voy, guillárate Música Uñas arobe, de lloyana jeba De eseite y ponaban, y poco y me A este boite, un guillaje en deba Serenoire no iba, arema en llave Música 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 Dios aponderable, topa muy bien Roja y cosa ve, pescanda de pan Tereza yayay, ahora me mete Cuña yo que te, yo mi Paraguay Música Música Por andu, por andu, jade Agua tiene y sufre Música 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 Alicena donde se ama y le añade corazón Música 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 Música